El 4.4% de la población mundial padece de incontinencia urinaria, un problema que transcurre con el paso de los años. Esta es una condición que se presenta a causa de alguna enfermedad que afecta el aparato urinario, el sistema reproductivo o el sistema nervioso. Por ejemplo, si hablamos de una enfermedad a nivel del aparato urinario, podemos hablar de una infección urinaria, que es muy común. Si hablamos de enfermedades a nivel del aparato reproductivo, podemos hablar de prolapso o de hiperplasia de próstata o cáncer de próstata en el caso de hombres. Si hablamos del sistema nervioso, estamos hablando de enfermedades que afectan, básicamente, pueden ser enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer, un accidente cerebrovascular que deja como secuela las pérdidas de orina involuntarias. Las personas del sexo femenino se afectan con este problema. Tres de cada cuatro personas afectadas son mujeres. Los factores de riesgo que tienen las mujeres son más asociados a tener pérdidas de orina. Por ejemplo, el número de hijos que ha tenido en su vida reproductiva, los cambios hormonales con el climaterio, el retiro de la menstruación. Con esto tenemos cambios hormonales. Nuestro aparato urinario también es más susceptible por el tamaño de nuestra uretra. Las mujeres somos más propensas a tener infecciones urinarias. Entonces, por eso es que nosotras tenemos un mayor riesgo. Se presentan tres tipos de orina involuntaria y siempre es recomendable acudir al médico. Cuando evidencias un escape de orina en algún momento de tu vida de manera involuntaria, de pronto cuando tosiste y mojaste la prenda de vestir y eso fue un goteo que piensas que ha sido algo ocasional, de pronto eso se puede acentuar si es que no tiene un adecuado manejo. Si hablamos de tipos de incontinencia, estamos hablando de una pérdida al momento de hacer un esfuerzo, una incontinencia urinaria de esfuerzo. Otro tipo de incontinencia urinaria es la incontinencia de urgencia, donde la persona de manera repentina siente la necesidad de acudir a los servicios higiénicos y no llega. Y una incontinencia de rebosamiento es cuando la pérdida de orina es por goteo constante. Posiblemente esto se da con mayor frecuencia en pacientes con hiperplasia de próstata. Tome nota y acude al médico. Recuerde que la incontinencia urinaria no solo puede afectar a los adultos mayores. Gracias.